¿Qué es la Consejería de Educación? ¿Qué es la Consejería de Educación? La primera es una inversión de algo más de 13.500.000 euros para la modernización de 4.400 hectáreas de regadío del canal Toro Zamora. Una actuación que mejorará la calidad de vida de los más de 1.600 agricultores de la zona. El segundo expediente de agricultura y ganadería, como les decía, también es una inversión. En este caso, el importe es de 377.000 euros para la reforma y ampliación de la Casa Rectoral de Carrace Delo, que acogerá la sede de los consejos reguladores de los productos de calidad del Bierzo. El botillo, el pimiento, la manzana reineta, la pera de conferencia y la castaña. Desde este centro de promoción se coordinarán todas las acciones de difusión y comercialización de las figuras de calidad berciana. El plazo de ejecución es de ocho meses. En la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, señalarles o destacarles un expediente. Son tres subvenciones, el importe algo más de 4.300.000 euros a Cáritas Regional, a Cáritas Interparroquial de Béjar y a Cruz Roja Española para el mantenimiento de centros y el desarrollo de programas dirigidos a la protección de la infancia, la exclusión social y a las personas mayores o a las personas con algún tipo de discapacidad. En la Consejería de Economía y Empleo, también destacarles un expediente. Se trata de un paquete de subvenciones. El importe total supera el millón 400.000 euros a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de dos iniciativas. La primera es un plan de visitas de asesoramiento a empresas en materia de prevención. Y la segunda, un programa de acciones para la mejora de la seguridad y salud laboral en el sector forestal. En la Consejería de Administración Autonómica, cambiando de consejería, señalarles también un expediente. Es una inversión que supera el millón 400.000 euros y va dirigida al mantenimiento de los diversos equipos informáticos de la Junta para mejorar, lógicamente, su calidad. Estas actuaciones se enmarcan en la apuesta del Gobierno de Castilla y León por impulsar la implantación de la Administración electrónica. Cambiando de departamento de consejería y pasando a la Consejería de Interior y Justicia, un expediente. Se trata de un gasto, la aprobación de un gasto, el importe 625.000 euros para la contratación de los servicios de recogida, procesamiento y difusión de información y resultados de las elecciones autonómicas de mayo de este año, del 22 de mayo de este año. En la Consejería de Cultura y Turismo, señalarles dos expedientes. El primero es una subvención, el importe 375.000 euros a la Fundación Santa María la Real, para financiar el desarrollo y ejecución del Plan Románico Atlántico en las provincias de Zamora y de Salamanca. Y ya el último expediente de Cultura y Turismo son unas subvenciones, el valor algo más de 31.000 euros, a las fundaciones profesor Cantera Burgos y don Juan de Borbón para la realización de actividades culturales. Además, también hemos aprobado una subvención de cerca de 17.000 euros a la abadía de los padres benedictinos de Silos para financiar los trabajos de informatización de los fondos de la Biblioteca del Monasterio de Santo Domingo de Silos.